Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar Y es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar No quiero nada de ti que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvidarlo es lo mejor El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo, si lo quieres al momento te lo puedo regresar Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar Y es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar No quiero nada de ti que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvidarlo es lo mejor El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo, si lo quieres al momento te lo puedo regresar ¡Suscríbete! 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 No quiero nada de ti que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvidarlo es lo mejor El rezo se me ha perdido y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo, si lo quieres al momento te lo puedo regresar Te lo puedo regresar, te lo puedo regresar